¡Listo! Ahora sí, unos huevitos. ¿Qué pasó? No, 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 no hice nada. ¿Cómo? No, señor. Señor, por favor, ¿puedo hacer contra la pared? No, pero eso no hice nada. Sí, señor, usted tiene exceso de consumo de colesterol. No, ¿cómo? Pues no es ilegal. Sí, señor, es ilegal y va a tener que venir con vosotros a la policía. No, no, pero por favor, no me lleves, no me lleves. No hay tema más polémico en la salud que el colesterol. Para algunos médicos parece casi una mala palabra. Te dicen, el colesterol LDL es el malo y el LHDL es el bueno. Como si fuera una lucha entre el cielo y el infierno. Y no falta el clásico consejo. No comas huevos que tienen colesterol. Lo escuchás de tu abuela, de tu vecino y, peor aún, de un médico desactualizado. Por eso, nada mejor que la información de calidad y estar al día. Y sobre todo, ser racional. Así que, ponete cómodo porque hoy te voy a contar ¿Qué es realmente el colesterol? ¿Por qué hay tanto revuelo con este tema? ¿Los intereses ocultos detrás? ¿Qué indicadores tenés que mirar para saber cómo está tu salud cardiovascular? Y por último, una molécula que es más letal que el colesterol para tu sistema cardiovascular y que no muchos conocen. Empecemos. ¿Qué es el colesterol y por qué es tan importante? El colesterol es un tipo de grasa esencial para la vida. Sin él, literalmente nos derretiríamos. Es producido principalmente en el hígado, aunque también lo obtenemos de los alimentos, pero en menor medida. ¿Por qué lo necesitamos? Es la base de nuestras células. Sin colesterol, nuestras membranas celulares serían frágiles e inestables. Es clave para la producción de hormonas, como testosterona, estrógenos y cortisol dependen de él. Ayuda a sintetizar la vitamina D, fundamental para los huesos y el sistema inmunológico. Y es imprescindible para la digestión. Participa en la creación de los ácidos biliares que ayudan a procesar las grasas. ¿Por qué tanto escándalo con el colesterol? Desde hace décadas, el colesterol ha sido el villano favorito de la medicina y la industria farmacéutica. Se ha promovido reducirlo a toda costa con estatinas, sin considerar los efectos adversos ni su bajo impacto real en la reducción de enfermedades cardiovasculares. ¿Casualidad que las estatinas sean uno de los fármacos más vendidos en el mundo? Raro, ¿no? Cada tanto, los valores de colesterol normal en los análisis de sangre bajan más y más, metiendo a más personas en la lista de pacientes que necesitan medicación. ¡Maravillosa jugada! Pero el problema no es el colesterol en sí, sino cómo y en qué forma viaja por el torrente sanguíneo. Pensá en esto. Decir que el colesterol total es sinónimo de enfermedad cardiovascular es como culpar a la subida del Bitcoin del hundimiento del Titanic. No tiene sentido. Entonces, ¿HDL versus LDL? ¿El colesterol bueno y el malo? Esta clasificación simplista es una tontería. La diferencia entre el LDL y el HDL no es moral, sino estructural. LDL o lipoproteína de baja intensidad transporta más grasa en relación con proteína. Y HDL o lipoproteína de baja intensidad transporta más proteína en comparación con la grasa. Ambas partículas intercambian contenido constantemente. Por lo que llamarlas buenas o malas no tiene sentido. Si el HDL transfiere colesterol a una de LDL, ¿automáticamente se convierte en malo? ¡Claro que no! Además, existen poblaciones longevas en las llamadas zonas azules con niveles altos de colesterol y una excelente salud cardiovascular. Claramente, el colesterol total no es el problema. Entonces, ¿qué es lo realmente peligroso? Lo peligroso es con qué otras moléculas asocia el colesterol y cómo viajan la sangre. Cada partícula de lipoproteína está envueltas por proteínas llamadas apolipoproteínas. Y hay dos principales. APO-A, asociada al HDL, considerada protectora. Y APO-B, asociada al LDL, la cual es la responsable de la aterosclerosis. Las partículas de APO-B pueden atravesar el endotelio de las arterias y quedarse atrapadas en la pared arterial, donde se oxidan y desencadena la aterosclerosis. Cuantas más APO-B haya en circulación, mayor será el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso, el valor de APO-B en sangre es mucho más importante que el colesterol total. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa natural contra esto. Los macrófagos, células que intentan eliminar esas partículas daninas. Pero si hay demasiada APO-B, el sistema colapsa y se inicia la formación de placa en las arterias. El HDL, por otro lado, actúa como un limpiador de colesterol, reduciendo la inflamación y la oxidación del LDL. Por eso, se lo asocia con efectos protectores. Y ahora, el villano silencioso. Si hablamos de peligro real, hay otra molécula menos conocida pero mucho más mortal. La lipoproteína A o LPA. Esta se forma cuando una partícula de LDL normal se fusiona con una cadena de aminoácidos que le da una estructura en forma de bucle. Esto la hace particularmente peligrosa porque recoge moléculas oxidadas y las transporta, contribuyendo a la inflamación. Penetra en el endotelio arterial, igual que la APO-B. Y tiene propiedades pro-coagulantes y trombóticas, favoreciendo la formación de coágulos. El problema con la LPA es que no responde bien al ejercicio ni a la alimentación. Algunas personas la tienen en niveles muy altos por predisposición genética. Y eso, en sí, es un gran factor de riesgo. Y finalmente llegamos al verdadero asesino. La hemoglobina glicosilada. O denominada HbA1c. La HbA1c mide la caramelización de la hemoglobina. Un proceso llamado glicación que daña arterias y vasos sanguíneos. Es el verdadero destructor silencioso de nuestro sistema cardiovascular. Más peligroso que el colesterol, es el daño causado por el exceso de glucosa en sangre. Como factor de arteriosclerosis, es el mayor marcador lesivo que podemos padecer. Un 70% del daño es afectado por este lesionante arterial y de los vasos sanguíneos. La HbA1c tiene una duración en sangre de 3 meses y es un marcador que da un promedio de glucosa unida a la hemoglobina. Un valor superior a 5.6 indica prediabetes. Más de 6.2 ya es diabetes. Cuanto más bajo sea este número, mejor para tu salud. Entonces, ¿qué hacer con toda esta información? Si quieres conocer tu estado real de salud cardiovascular, no te enfoques en el colesterol total, sino en estos marcadores. APOB, LPA, hemoglobina glicosilada y relación triglicéridos HDL. Y sobre todo, deja de temerle al colesterol alimentario. Comer huevos no te va a tapar las arterias. Lo que realmente importa es el contexto general de tu salud y los factores que sí generan daño. Tu salud es tu responsabilidad. No caigas en el miedo infundado que te quieren vender. Pedile a tu médico que incluya estos marcadores en tu próxima analítica. Y si no quieres hacerlo, cambia de médico. Hay muchos profesionales excelentes que sí están actualizados. Espero que esta información te haya servido. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!